Mueve el ombligo Mueve el ombligo Mueve el ombligo Ya verás que divertido Solo baila, baila Como no más que vive hacer Ser una seca de palanca Es lo mejor de bailar así Con ese ritmo que te sigo yo así Al chiquitón, al chiquitón Al chiquitón, al chiquitón Al chiquitón, al chiquitón, al chiquitón Y tú me dices que pa, que pa, que pa de bailar Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve el ombligo, mueve Oh, 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 yeah Ya verás que divertido Solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve Oh, 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 yeah Mueve el ombligo Solo baila, baila Con la mañana me pongo a bailar La música en mi vida La música en mi vida y no voy a cambiar Me he visto así, me he visto así Delante del espejo lo que más me da Achiquitón, achiquitón Achiquitón, achiquitón, pam, pam Y tú me dices que pa, que pa, que pa de bailar Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve el ombligo, mueve Oh, 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 yeah Ya verás que divertido Solo baila, baila Así, así Como me gusta moverme así Así, así, así Como me gusta moverme así Así, así Como me gusta moverme así Así, así Como me gusta moverme así Mueve el ombligo, mueve Oh, oh, oh Ya verás que divertido Solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve Oh, oh, oh Mueve como te digo Solo baila, baila